A ver, alguna alma caritativa que sepa, dejarme en comentarios, por favor, un móvil que tenga buena cámara enfocando en los vídeos, por favor, very important, un móvil que enfoque cuando yo acerco cositas y que además no sea muy caro, tenga batería y todo eso, si no es mucho pedir, por favor, sobre todo, sobre todo, memoria y cámara enfocando. Por favor, dejádmelo en comentarios y ahora sí os dejo con la introducción del vídeo. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más, si esta es la primera vez que entras, me presento, mi nombre es Clara y mi canal se llama Claridad Live, lo tiene por aquí abajito, ya creo que me he aprendido que está a la izquierda, os dejo también mis redes sociales que es Instagram y TikTok, os lo dejo por aquí. Y bueno, hoy os traigo un vídeo que hacía muchísimo tiempo que no traía, por cierto, y es el de productos terminados, pero esta vez os voy a traer solamente específicamente con champús, acondicionadores y mascarillas. Creo que es un vídeo bastante interesante, así que quédate a verme porque te vas a enterar de cositas para saber si comprar o no comprar un producto. En primer lugar os voy a enseñar este shampoo de aquí, es un shampoo extra volumen para cabello sin volumen a tendencia grasa. La mayoría de los shampoos que os voy a enseñar son para pelo graso, ¿vale? Para raíces sobre todo grasas y puntas más secas. Este shampoo, no sé ahora mismo cuánto cuesta porque este lo compro mi madre, pero vamos alrededor de un euro. Esto es de Coviran, ¿vale? Yo sé que a lo mejor muchas de vosotras no tenéis un Coviran cerca, pero bueno, este shampoo la verdad es que a mí me gusta porque te dura bastante el pelo limpio. Además, como dice aquí, pues tiene queratina, ¿vale? De todas maneras os voy a leer las instrucciones y se aplica... No, eso no. Yo no, yo no, yo no. ¿Pone algo de queratina o mantimado? No, no. ¿Licerina? ¿Y no pone nada de queratina? No. No, queratina lo tiene. Pero bueno, da igual, que es un buen shampoo y está súper bien, la verdad, porque a mí la verdad es que me sirve. Yo ahora estoy utilizando otros que ahora os enseñaré, pero es que como me he tenido, pues estoy intentando cambiar un poco. Siempre cambio de shampoo, dicen que es bueno cambiar de shampoo cada seis meses. Así que yo recomiendo a ustedes que cambie de shampoo de vez en cuando. Bueno, seguimos ahora con una de las marcas favoritas de todo el mundo entero, creo, si no me equivoco. Me lo podéis dejar por comentario cuál es vuestra marca favorita de shampoo y de acondicionador. En este caso tenemos un acondicionador de Pantem Pro V. Repara y protege para combatir los signos del daño para pelos débil y dañados. No sé si viene algo aquí por detrás. No, no viene nada. Este es un shampoo que me compré en Primor, la mayoría me los he comprado en Primor. Este suele costar alrededor de 2,99, más o menos creo que costaba, 2,85, 2,99. Pantem es una marca que me encanta y además huele, huele súper, súper bien. El acondicionador, pues bueno, pues repetiría, sí repetiría bastante, lo que muchísimas veces creo que durante toda mi vida repetiría con Pantem, acondicionador, shampoo, mascarilla y todo lo que le echen al Pantem. Porque creo que cumple su función, que te deja el pelo súper suavecito. Ahora, eso sí, a la parte de pelo débil y dañado, a ver, no que te repare el pelo débil y dañado, no. Pero sí que es verdad que te lo deja tan suavecito que a la hora de prenderlo tú no te das ni cuenta que lo tienes quemado y te lo deja como si tú hubieras hecho un poco las planchas, pues así te lo deja. Y me gusta, yo cambio de vez en cuando, lo dije, porque como yo tengo las raíces grasas, pues a mí no me conviene tanto utilizar esto, esto dos veces a la semana y, en fin, porque si no, lo que pasa es que yo, pues el pelo me dura muy poco limpio. Ya me ducho yo de por sí todos los días, pues con esto ya ni os cuento. Vamos a seguir con un producto que os enseñé hace muy poquito, es esta mascarilla Total Repair de Gliss de Esbarcoff. Es reutilizable, yo la me ha dado para tres veces, ¿vale? Hay que aprieta, parece que no va ya, pero tú aprietas así un poquito y sale más. Un euro solamente el primorio, y os tengo que decir que podría ser muchísimo mejor que incluso la de Pantene. A mí esa marca ya de siempre, de una vez que me quemaron el pelo haciéndome las mechas, me encantó, ya me encantó de antes. Me reparó totalmente lo que tenía quemado en muy poco tiempo, y esta mascarilla pues la probé por eso, porque tenía, os dije que tenía el pelo a las puntas secas, con esto de que me había vuelto a hacer las mechas, entonces se te reseca el pelo. Y esto es una puñetera maravilla, es que de verdad, os lo digo de verdad, una maravilla para pelo seco, ¿vale? En este caso, he cambiado, os digo que tenía yo el pelo graso, en este caso para las puntas secas por las mechas, para pelo tenido o mechas, ¿vale? Reparación y cuidado intenso, este sí tiene serum de queratina, serum de queratina, y por un euro pues está bastante bien, es que no os puedo hablar otra cosa que no sea una maravilla, esto lo repetiría, es que no, porque no he pasado por Primord y porque estoy chungis de dinero, pero yo que sepáis que esto, cuantito que lo vea, lo voy a comprar. Y también lo he visto en otras perfumerías, lo he visto en el mismo botecito pero en negro, así que si os gusta esto, pues yo ni lo dudé en comprarlo, porque además para tres gustos por un euro está muy, muy bien. Bien, estamos a la mitad de las reviews y os vengo ahora con, os traigo ahora este L'Oreal, el Paris Elvive de Fibralogie, shampoo creador de densidad, pelo más denso al instante, para pelo con poca densidad, es este de aquí, no sé por dónde está, a ver, os digo la verdad, este no lo repetiría, es más, lleva bastante tiempo ahí ya guardado, esto no es de este mes, estos productos terminados, esto es de hace bastante tiempo, no lo repetiría ni de coña porque no te da más pelo, o sea, es que yo creo que en verdad ningún shampoo te da pelo, eso depende de cómo tú te seques el pelo, si tiene más volumen, no sé, no es lo mismo el... no te da el mismo volumen, si te lavas todos los días, que por ejemplo, si te lavas después de tres días, cuando te lavas la cabeza es un voluminazo que no veas, pero yo creo que este shampoo no lo repetiría absolutamente para nada, porque es que creo que no sirve, y esto cuesta 2,99, no sé si lo vais a poder ver, 2,99 cuesta, y yo no me lo compraría otra vez, por el precio no está mal, pero dice, infundido con el poder de filoxal, que penetra en el interior de la fibra capilar, cabello visiblemente más grueso, lavado tras lavado, no, la verdad, yo soy una persona que siempre tengo, desde que era chica, muy poquita cantidad, y esto no comprárselo porque no sirve absolutamente de nada. Ya vamos terminando y os enseño esta mascarilla de Garnier Fructis, activo fortificante de fruta, adiós daño, esta se la recomendé yo a Astrid cuando se le quemó el pelo, creo que fue por lo del alisado de queratina, no, alisado brasileño, de cativa o algo de eso era, creo que fue eso, se la recomendé, esta era la que les recomendé, creo que ella al final compró otra, esta es adiós daño, mascarilla fortificante, esta no sé ahora mismo cuánto cuesta, creo que 4 euros por ahí alrededor, porque esta se la dejaron aquí en casa, una de las chicas americanas que, bueno, que llegan por casa, y se la dejó porque no, en el aeropuerto yo solo se la podía llevar, y yo la probé, repare intensamente, tiene, que era free, no sé, aceite de fruto de amla, no sé qué fruto es el amla, supongo que es el de la foto, es muy buena mascarilla, a mí me quitó toda la parte también dañada, no era como cuando me quemé el pelo, era más o menos como ahora con las mechas, y la verdad es que te deja el pelo súper suave, problema, pues que, a ver, huele súper, uff, que bien huele, no he recordado el... el problema es que es tan densa que cuando coges un poquito tienes que coger más cantidad porque como que se te caen los boterones, los tropezones de mascarilla, no son complicados, se te cae todo y al final lo que te pones en el pelo es nada y menos, y así que te gastes mucho, es el contra que yo le veo, pero por lo demás es una pedazo de mascarilla, que si tenéis el pelo dañado de las puntas, de las planchas, de la playa, lo que sea, de verdad os digo, la recomiendo comprarosla porque está bastante bien hecho, o la mascarilla de Gliss que os he enseñado antes, también os lo podéis comprar, que está súper bien. Bien, ya llegamos al final, ya hemos llegado al final del vídeo de productos terminados de champú, mascarillas y acondicionadores, espero que os haya gustado, os dejo otra vez, chicos y chicas, para que os suscribáis al canal, os dejo, os enseño como hacerlo aquí al ladito, en seguirme en Instagram, en TikTok, que os vayáis a hartar reír, porque si, porque yo lo digo, y nada, cariños míos y cariñas mías, que estáis, no sé si lo estáis viendo, si no, yo os dejo el sello para aquí, mirad, a ver, si no la lío, tengo bolsita de Primark, que la tengo preparada aquí, porque este domingo os voy a subir el vídeo de Primark, que me lo habéis pedido por Instagram, que os he dejado la encuesta esta mañana, así que con esto y un bizcocho os creo las alces de Primark, y nos vemos el domingo con el próximo vídeo de Primark. Primark